se le conoce medida al cantar cantante estadounidense este cash quién es este loco ahora mientras en las afueras del palacio de justicia piden la libertad vamos a ver los momentos allá estamos aquí en apoyo a nuestro líder máximo 100% que ayuda a todos los más necesitados y por eso necesitamos libertad previa y simple y llanamente para afuera que va la vega está contigo El pueblo está contigo Tecachi, unido El pueblo está contigo Tecachi, unido El pueblo está contigo Y me está para Tecachi El que ayuda a los pobres tiene que estar fuera Te da vergüenza, yo, hermano Te da pena y vergüenza Ey, que conste, que conste Que esos son los veganos Atención Latinoamérica y el mundo No es República Dominicana completa Eso es la vega que está pasando Esos son los veganos Algunos veganos No quieran decir que los dominicanos Porque estamos pasando vergüenza A nivel internacional Estamos pasando vergüenza Esos videos han salido hasta en primer impacto Arrojo vivo Son canales internacionales Pero son los veganos Parte de los veganos que tampoco son todos Así porque hay una parte que no se No se mezcla en eso Pero me ocurre el señor El máximo líder Y tú le preguntas Mira, pero uno que está en cadena El máximo líder Mira, si yo tuviera tanto compromiso O sea, un viernes Ha sido cargado de mucho trabajo Gracias, papá Dios Yo hubiese estado En la vega Desde las ocho de la mañana Un saludo a Salcedo VIP Y a mi hermano Jamito Pacheco Salcedo yo me entero Que me han Me han tirado Mucho Para que coja Vaya Yo Hubiese cogido cinco mil pesos El que me cante una canción completa De esta calle Se lo lleva En inglés En inglés Y si no Si no me la canta Tiene que irse Yo me cante un chín de Go Bat El disco que él tiene Ese ni se entiende El de Go Bat Ponga una canción de Tecachi Go Bat Go Bat Vamos a ver muchachos Un chín de la canción de Tecachi Go Bat En inglés Go Bat Recuerden también Que tenemos los derechos de autores G-O-B-A Vamos a ver Larga A ¿Cómo dice? Yo soy lo único Que entiendo Mira Mira Yo soy lo único Los muchachos Deben estar arrepentidos Los Los que están agolpeados De nacer Yo me había hecho Oye Cinco mil a cien Como los galleros Ya he hecho yo Dios mío ¿Cómo se llama El disco más reciente De Tecachi Con eso tú lo más Nadie sabe De eso No No Entonces ¿Por qué Mira esa señora Mira esa señora ¿Por qué hay gente Allá de Tecachi? Mira Porque ellos piensan Que le va a dar dinero La misma razón Que Colón vino Aquí del país Trajó el pejito Y se llevó oro Por esa misma razón Están los veganos Mira ese señor Ese señor Debe ser una persona No lo conozco Pero debe ser una persona No muy querida Por la familia A Magara Y que Magara Era Vega Tú eres loco La agarra y me la llevo Mire Sinvergüenza Vámonos ¿Tú entiendes? No tienen un doliente La señora Dice que con un cartelón Mire ese señor Los hijos de ese señor Debe estar avergonzado Yo vine de Moca Y lo que tenía Lo usé Para venir para acá Estoy teniendo este cachi Si yo hay 10 minutos Tiene hijos Que la vayan a guardar No De Moca fue para allá No Yo le hago como Los muchachos Cuando nos emborrachan Quieren pelear Que me quito la correa Y parezco papá De ellos Es increíble Porque tú viste Lo yo mandé por el grupo Uno que es invitado De él Que ni se parece a él En Caramá En una jeepeta En un carro Tirando cuartos De mentira Y la gente crea Que era de verdad Y tú viste así Y Caramá Se tira hinchando mano Claro que era de mentira No era de verdad Que pedra de alguien De mucha ayuda Ay Dios mío Ahorita salen a comprar esa gente Con el cuartos No por aquí Para eso de una vez Es que con eso Es que uno se da cuenta Porque ellos están haciendo la vigilia Es por esto señor No es por más nada Es por esto No es por esto Es por esto No es por esto